Hola Marco, muy buenas tardes. Y sí, como tú bien lo comentas, nos encontramos en el municipio de Cananea, en donde verdaderamente están de plaza, después de que la noche de ayer, por mucho tiempo esperado, cayeron las primeras agotas de lluvia, inclusive con un poco de granizo, como hoy estás viendo en este momento. Ya en los días, desde muy temprano, se están asomando en este municipio de Cananea, y se espera también que la precipitación mundial llegue ahora más temprano. Hay la recomendación para la gente que transita en la carretera Inmunis Cananea, de que tenga mucha precaución, de que tenga mucha atención, puesto que ya se presentan también los primeros deslaves en la cinta asfáltica, los cerros que se están desgajando después de mucho tiempo de no conocer el agua. La temperatura ambiental en este momento son de 29 grados centígrados, y la verdad que ya se siente también la humedad, y que por la tarde estarán llegando seguramente que estas nubes estarán dejando la precipitación neocluvial. Regresamos contigo al estudio, Marcos. Muy buenas tardes.